¡Ojito! ¡Mira quién viene! Si es que salgo de casa y siempre pasa algo, loco ¡Holo! ¡Mira quién vuelve! ¡A casa! Y con seguridad, por si acaso ¡Ja, ja! ¡Que vuelve! ¡Que vuelve! ¡Que ha vuelto! Pues vamos a ir a saludarla, ¿no? ¡McDonald, que me das un poquito de leche! ¡Muy bien! ¡Pues avanzamos un día más en Portia! ¡Y mira quién vuelve! La hija pródiga Por cierto ¡Wow! Pero yo le tengo a tope, ¿eh? A ver, Sonia He visto por ahí que con cuatro corazones ya podemos llegar a ser novios Te tengo cinco, casi seis Es hora yo creo que de volver a intentarlo, ¿no? ¡Por favor, Sonia! ¡Venga, va! Y a por aquí, a ver a qué más teníamos ¡Madonna, Petra, Ginger, Paola, Philly, Dick! ¡Iguas, Angua! ¡Venga, venga, raca, tinga, pinca, requisiqui, tinga, paca, 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 punca, toddy, pinga, rica! Aquí, a Pinky tenemos que empezar a darle pescaditos, ¿eh? A Papá Oso Pobrecillo y a Alice les tenemos ahí como... ¡Eh! ¿Sabes? Como que... ¡Eh! Y a Dana no vamos ni a verla, la pobre No pasa nada Un poquito a poco Ah, te iba a decir que después de Higgin he visto a alguien No, 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 Higgin es el último Vale, 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 vale Estoy buscando el nombre Que he pasado tan rápido que no me he fijado ¿Dónde está el nombre? Que no me acuerdo de esta muchacha No sabes Vale, no pasa nada, ahora lo descubrimos Bueno, vamos a coger el... el búho, por ejemplo Factorización completa ¿Tengo algo más para hacer? No, 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 no Hasta que no vuelva a las minas no podré volver a... ¿Qué haces? Ojo, ojo, están todos moscas, ¿eh? Están todos moscas, loco Claro, no tienen comida Venga, ahí ¿Cómo no van a estar moscas si no tienen comida? Bueno, vale Pues una cosa por aquí Otra cosa por allá Tenemos un montón de cosas en mi inventario que... Hola, Sonia Sí, pues mira, hoy que me estás halagando ¿Vale? Hoy que me estás halagando ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Lo tengo yo por aquí No puede ser Así Venga Sonia Hoy es el día Con el ruido de la fuente de fondo Hoy es el día en que me dices que sí ¡Pues claro, tontí! Haremos selfies Que nos hagan la pedicura Lo haremos todos juntos ¡Pues claro que sí! Hoy es un gran día para ti Y ahora... Y ahora... Y ahora... Vamos a poner una fecha Mi taller Plaza Peach Plaza de... Mi taller Vamos a quedar en mi casa, ¿vale? Quedamos en mi casa Venga Eh... Uf Esto es un dilima... Aquí ahora quedamos Venga, pasemos la mañana juntos No sé qué se hacen en estas cosas Que... ¡Todi! ¡Todi! ¡Háblame! Me da igual lo que me digas Anda, te has cumplido de mi socio Qué crack Qué grande eres Pues... Vale, guay Y Todi es mi socio Si es que... Y... Y... No, a ti no te hago Porque la vamos a liar Y no... No quiero Ojo, ojo ¡Policía! ¡Policía! ¡Soldados de la alianza! ¡Madre mía! Mira, soldados de la alianza Bienvenido Resulta que hoy Sonia me ha dicho que sí ¿Sabes? Quieres ser mi novia Y... Y Todi se ha convertido en mi socio No sé qué me has contado Tampoco lo he leído No me ha interesado ¡Oh no! Mira cómo va la... ¿Eh? La reestructuración del colegio Pobres niños Qué gusto le van a dar la vida Uff Estoy... Estoy un... No sé qué hacer ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué te pasa a ti, Remiton? Ah, sí, tengo que darte lo tuyo, ¿no? Vale Venga Toma, carácter Del gremio Gracias Ahí, lo tuyo Dame la pasta ¡Dame la pasta! Pasta gansa Vale Bueno, pues esto me... Es que ya... Venía, venía a vender Venía a vender Es que me... ¡Me he emociado! ¡Me he pargado! ¡Hoy, hoy estoy total! ¡Sobirajabelgo! ¡Salta, salta! Venga A ver Entrémonos Entrémonos Uff Vale A ver Esto está en el mercado a la baja Pero es que me da igual Que esté en el mercado a la baja Véndelo todo Véndelo todo Si yo he tenido aquí cosas para vender Vende ahí Saca dinero Saca dinero Vende cajas Vende ahí cajas Venga ahí Véndelo todo Y esto no lo he guardado Da igual No lo he guardado Da igual No, no, no Véndelo todo Así me gusta Papi Que lo vendas todo ¡Madre mía! Vamos a ampliar cosas Dios Es que hoy me siento ¡Bua! Pues no va la tía Me ha dicho que sí Tú has tenido ayudas conmigo De hecho Mira Si me acabas de entrar aquí ¿Por qué no? Hoy jueves cogemos el encargo del jueves Hoy dame dos Que me siento especial ¡Vamos! ¡Sobirajabel! A ver ¿Qué tenemos aquí? Necesito tres cinturones de cuero Eso lo llevamos bastante bien Treinta pilares de madera Mil ciento ochenta y cuatro Y mil ciento setenta y cinco Esto voy a necesitar madera Seguramente Y de este cuero Venga Vamos a Vamos a por el cuero Que va a ser más fácil hacerlo La madera Si tengo que ir a por ella y todo ¡No empuje! ¡Que lo empuje! ¡Da igual! Hoy no te empujo Lo que tú quieras Cariño Y que sí, Presley ¡Qué emoción! ¿Y dónde está Mali? Me ha acordado ¡Mali! ¡Mali se llamaba la mujer! Luego a ti no te lo cuento por si acaso O sea que ¿Eh? Ahí está Bueno, tengo aquí muchas cosillas por hacer Pero si es que íbamos Si es que Dios Si es que de la emoción Se me va la olla Si es que yo venía Por cierto, aquí hay que tener un huevo Porque tenéis algo nuevo, ¿no? Estoy por comprar un traje de blanco A la primera cita De verdad, ¿con qué traje vamos? Bueno, ha dicho que llevo una ropa Muy cool Así que... ¡Eh! Vamos a ir con esta ropa No la cambiamos Ni una pice Nada, es más Ni me lavo Vale, con calma ¿Cómo que ha? Venga, sí Vale, ya está Me hace mucho que te saludaba Era por decirte ahora Venga ¡Fuu! Vale Vamos a ampliar 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 Lo que viene a ser La fábrica La fábrica Sí, amigos Vamos a ampliar La fábrica Tengo todo lo necesario Y como tenemos la pasta Pues lo hacemos Y se ha hecho Un poquito más grande ¿No? Ya está Sabía yo que tenía que quitar Las cosas de quitar Vale Tengo que quitar justo Lo que es el tangue Y lo otro El tangue Y la... Vamos a ver Vamos a girar esto Sí, ¿no? Es que además es Me crece un poquito A lo alto A lo ancho, ¿no? O sea, crece a lo alto Y a lo largo Con lo cual Me va a obligar a quitar Las macetas también Yo creo Eh Eh Es que por no tener que quitar Todo eso Estoy por meterlo aquí En todo el medio ¿Sabes? Aunque igualmente Ahí la plantación Si esto sigue creciendo Podemos poner la plantación Justo aquí en el medio Donde estoy poniendo esto Para que se vea bonito, ¿no? Así la plantación Como en un cuadrado central Yo creo que sí Y dejar esta zona aquí Para esto Ok De primeras La voy a poner aquí Vale Voy a poner aquí Que se me quite todo eso Que no me importa que se quite Voy a dejar la plantación Tal cual En el lateral Incluso puedo avanzar Hacia la izquierda Con las plantaciones Y tener ya a tope Pero bueno De momento ¡Pam! Lo plantamos Y quítame todos esos escombrillos De ahí Vale Ya pasaré la aspiradora Para terminar de quitarlo todo Ojo Espera, 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 espera Claro Si te das la vuelta Hasta lo mismo Sí Vale Ahí termina de quitarme todo Perfecto Ya pasaré la aspiradora Ah, mira Me los ha puesto aquí Pues ni tan mal Vale Pues ahí lo tenemos Vamos a ver Nuestro pedazo De sitio nuevo ¿No? Madre mía Ahí nos ha quitado la pasta ¡Pam! Sin pasta Pero no pasa nada Porque la vida está ganada ¡Que tenemos cita para mañana, loco! Madre mía ¿Y dónde la llevamos? ¿Qué hacemos con la vida? Ay, Dios No sé qué hacer Porque, claro A ver Tenemos sitas normalitas De jugar De tal De ir a cenar De ir a no sé qué Vale, vale, vale Aquí ha ampliado la cosa, eh Más maquinaria Ni tan mal Vale, tenemos Los hornos industriales Vale, hay que ampliar la maquinaria, eh Vamos a ampliar la maquinaria Para que luego todo salga súper rápido Más eficaz y eficiente Y todo de todo Y todo de todo Uf, qué nervioso estoy No sé qué hacer mañana con la vida A ver Lo primero Vamos a buscar una aspiradora Que me parece que la tengo aquí Si no, recomiendo Y vamos a Vamos a quitar todo esto Eso es Expira bien No me dejes nada Eso no me lo aspira Esas se van a quedar ahí pilladas No pasa nada La vida está ganada Y estas también se quedan aquí pilladas Qué guay Bueno, un día de estos Que me dan Lo moveré Las quitaré Lo aspiraré todo Y ya está Y sin más Ahí se quedan No pasa nada Hemos guardado cuatro Pues cuatro Hemos guardado Entonces venimos aquí Soltamos esto Soltamos esto Si no es aquí Es aquí De igual Esto está Eh Va, mírame Y no me venes Ya que tengo esto aquí Voy a rellenarle un poquito Tenemos que ir de pesca también, eh Hay que empezar a coger pececillos Venga, vale Dale duro ahí a todo Ahora nos Ojo, que lo ha puesto en el lado derecho ahora Venimos aquí Recogemos esto Nos metemos en el almacén Ordenamos todo Eso es Guardamelo todo, papi El búho llegué a dejar No sé si dejé el búho Bueno, da igual Eso por ahí Este también quiero ponerlo en casa Para las armas Y el búho Lo iremos A ver si lo podemos poner donde las reliquias o no El estandarte de armas A ver, dice que si lo pongo en casa me da atributos No Es simple decoración O sea, lo vamos a poner aquí Vamos a pillar armas A ver, tenía yo por aquí armas Armas, 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 armas Por aquí Una espada Un esto Un martillo Una escopeta Un pum Un pan Un pin A ver, ¿qué hacemos con esto? No sé cuántas me entrarán, eh A ver, abrir Un, dos, tres, cuatro, cinco Vale, la espada sí que puedo ponerla La escopeta también El hacha también Esta espada guay Y puedo dejar el martillo Vale, que quede bonito, ¿no? ¡Ole! ¡Qué bonito, loco! Vamos a guardar las otras Que nunca se sabe Oye, pues no queda ni tan mal, eh Madre mía Si es que esto, esto, esto Esto va adiento un poco Es que... Y me acuerdo el día que llegamos ¡Ay! El día que llegamos A ver, a ver, a ver, a ver Esto Por aquí Vale Vale, vale, vale Todo por ahí Todo por allá Esto también lo guardamos Que no me hace falta ahora mismo Ponemos aquí Y... Ya está ¿No? Vale, vamos a poner el soldadito Los soldaditos estos Cuando... Quiero poner unos pocos aquí en casa Vea el soldadito Aquí Guardando las armas Sí, señor Ahí los tienes Como volan, eh Y cuando tenga otros soldaditos más Sin ningún tipo de problema Los iré poniendo allí O los cogeré de aquí Y me los llevaré a... Allí a su sitio Vale, más cosas Más cosas Esto Esto Lo cogemos Y lo vamos a ir a guardar Tal que allí Esto lo vamos a guardar por aquí Y luego tendré que ir recogiendo Cofres de allí Y... Y ir recogiendo y demás Porque esto va a tope Va a tope Dejamos, dejamos, dejamos Dejamos Ok Vale Entonces ¿Mi relación cómo está ahora? Ay, con corazones y todo Ay, qué emoción Si es que no puedo conmigo Si es que hoy... 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 Hoy salgo de chilena de casa Vale, vamos a ver Uy, si es que además casi he adelantado A Scraps ahí a tope En un momento Se ha puesto... Es que se ha puesto la primera Si es que no... No hay más No hay más Bueno, a ver Hay que pensar, a ver Mañana tengo que ir con flores ¡Jamelgo! ¿Dónde estás? Jamelgo, ven aquí Vamos a comprarle unos floripondios Uff Para mañana Nuestra primera cita de novios Sé detallistas Vamos a comprar unos floripondios Dí que sí Porque tú lo vales Venga, vamos Entonces, a ver ¿Qué tenía yo en mente para hoy? Porque claro, ya se me ha trastocado Todo lo que tenía en mente para hoy ¿Sabéis? Ha sido una locura Pues se me va la ollita buena Hemos ampliado eso Teníamos aquello Ah, tenemos que terminar las ruinas Las ruinas, las ruinas Vamos a coger... Vamos a coger vendas Que no sé dónde las tengo Pero vamos a coger vendas A ver Vendas, 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 vendas ¡Es que me ha dicho que hay... ¡Aaaaaaah! Que alegría, ¿no? Vale, aquí no hay vendas No pasa nada No hay vendas, no hay vendas Venimos a por más Vendas, 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 vendas Esto... Ordenate, por favor Estás ordenadito Venga, vamos a buscar vendas Vendas pa' mí Vendas pa' ti Vendas pa' todos los... ¿No tengo vendas? Las he gastado todas Pero esto... Esto... Esto es increíble, ¿no? Y yo... Pero yo sabía hacer vendas, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, vendas Aquí, potiquines Necesito fruta de cactus Necesito venda y necesito... Venga, estas... Estas que hacemos vendas Y un cuento simple Necesito hierbas Mezcla de hierbas Restaura 60 Necesito hierbas Pero bueno Pero bueno Pero que ha pachado con la vida Ahora, ya está Así sí Y para el botiquín A ver, venga Eso es Pero esto de cactus Tengo poco, ¿eh? Venga, vamos a ir metiendo aquí Uy, 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 uy Tengo... Tengo... En plan medicina Estoy canino, ¿eh? Estoy canino en plan medicina, ¿eh? Vale, pues Jamelgo Podemos ir un poco a los yo También te lo digo, ¿eh? Total, yo creo Que nos da la vida Pa' eso y pa' más A ver, nos venimos aquí Nos venimos aquí Y vamos a entrar Poco se habla de Del pedazo bifu de ese Que nos cargamos el otro día, eh Uf, increíble No habrá otro, ¿no? No, vale Esto... Nivel 6, entramos, no sé cuántos niveles habrá Pero lo que nos dé la vida Total, luego como nos van dando moneditas Lo podemos gastar en curarnos Vale A ver, si me pongo aquí en plan Estos pillan así, ¿no? Es más rápida la espada La espada, sí, esto no se stunea Pero yo creo que Muchísimo más rápida la espada Sin lugar a dudas ¿No había cajas? No me he fijado Bueno, da igual Cogemos esto Fibra de carbón y dos coin Venga, bajamos al nivel 7 ¿Pero cuántos niveles hay aquí, loco? Increíble Échate una de nivel, eh, niño A ver, crack Que ya te veo venir a ti Venga, vamos a por ese Un toquecillo más Se ha quedado un toquecillo Un toquecillo Vale, por ahí no salió nadie Ok A dos de una, ¿no? Venga, la babosilla Que está aquí porque tiene que haber de todo Ojo No me esperaba Vamos Hasta luego, crack Sí señor Sí señor Cómo he chufo Madre mía Es que es increíble Es que esta espada es de lo mejor Increíble Venga, otro coin Otro coin 7 de 8 Vamos, vamos, vamos Que llegamos al último And the winner is Aquí estamos Vale No me hace falta Si tampoco mucho más, ¿no? Esto lo podemos Subir aquí Esto lo bajamos Bajamos aquí La carne ahumada Que me restaura vida Y esto que me da energía Vale Pero Leñazo que me ha dado Lechazo Qué bonito Siempre me ha gustado Qué lástima Si me hubiese salido al otro lado Le hubiese enchufado al finis ¿Ya? Venga, avanzamos Ole Venga, pues nada Nivel 9 Nada, que no se acaban los niveles, ¿eh? Que si hay 8 hay 9 Que si hay 9 hay 10 Que si hay 10 hay 11 Ojo ¿Has hecho el finis para el otro lado? ¿En serio? Vamos a ver esto Pues nada ¿De finis cuánto? Ojo Que fallado, ¿eh? Venga, pilla, 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 pilla Vamos Joder, te he esquivado, ¿eh? Mira un bocado me dan, ¿eh? Las pirallitas Acabar con ella ya Ahora sí que tenemos que curarnos, ¿eh? Ahora sí que hay que curarse Porque, madre mía ¡Madre mía! Échate otro par de coins Venga, siguiente nivel ¿Cuántos son? No lo sé Pero aquí vamos Hasta el final del todo Hasta abajo Hasta Hasta el más allá Vale, perfecto Dame una de estas Eso es Esta es la buena Esta es la buena Venga Dame lo que quieras Pero que vas a pillar Como si hubiese un mañana En cuanto te haga Un par de críticos Aguanto, aguanto Es que ni me meneo Porque puedo más que tú ¡Vamos! Estoy... Estoy ahí, ahí También te digo, ¿eh? Bueno, vamos a tener que apartarnos Que me emociona mucho Me emociona mucho Espera, espera, espera Vamos a hacer una cosa Y el golpe final ¡Vamos! A 21 de vida ¡Cómo me la han jugado ahí, eh! Me la han jugado ahí Ha sido uno contra uno Lo loco Y me la han jugado, eh Ahí me la han jugado Hay que decirlo Todo hay que decirlo Pero no pasa nada No pasa nada Consigue estos pequeños coins Ahí Una pieza vieja también Vamos Vamos a salir de aquí ¿Qué? Por los pelos, loco Por los pelos Por los pelos ¡Madre mía, niño! Ojo, mando una espada No, nivel 11, no Pero ¿por qué? Pero ¿por qué se baja aquí más la cosa? Vale, vamos a dejarlo aquí Me voy a la casa Sí, me voy a la casa Porque es que esto Esto no puede ser Esto no puede ser ¿Me han dado una espada? 220 480 Oye, pero Obsidiane Age Diseñada por Diego Smith Sí, sí señor Este da daño de cuerpo a cuerpo Más 100% Por la edad de crítico Uf, y esto da daño crítico cuerpo a cuerpo Más 100% Y este es posible Hay una posibilidad de 100% de crítico Y este hace un daño crítico cuerpo a cuerpo Y el 100% No sé cuál será mejor, la verdad Todo sería probarla Bueno Que se me va la voz y todo Vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado En el próximo capítulo o más Adiós, chao, chao